Regresamos a las carreteras americanas, nos encontramos en Nuevo México amigos, continuamos con la serie y pues tenemos aquí nuevamente al camión preferido, bueno no preferido porque bueno también el T660, el T800 están buenísimos pero este es el mío personal, ya ven que los demás pues los traen los empleados, no, a mí me tocó traer este compré este personal para mí y pues la verdad que no me quejo de nada, tenemos una carga ya pendiente estamos en el DLC de Nuevo México, estamos en Raton, Raiden, no sé cómo lo pronuncien los gringos, los yankees pero yo creo que lo dirán Raiden, ya hablamos de eso en el video anterior, estamos en Coastline Mining caliza, piedra caliza, 32 toneladas, vamos para, no recuerdo para dónde ahorita lo vamos a ver ah pues precisamente Raiden, pensé que estábamos en Raiden, ¿dónde estamos? estamos en Santa Fe, Santa Fe, ¿cómo lo dirán ellos? Santa Fe, creo que lo dicen Santa Fe, me parece que sí ¿verdad? porque no creo que lo digan en inglés, Santa Fe, obviamente no, lo dicen así como en español Los Ángeles no dicen The Angels, dicen Los Ángeles, ¿no? así es como lo dicen y pues está lloviendo amigos, no lo vamos a hacer tan larga la introducción vámonos por la carga y pues tenemos el mod, el SweetFX este de los gráficos a ver cómo, a ver si pueden comentar ahí cómo les parece que se ve y si alcanzamos a retornar, si alcanzamos a echarnos la U pensé que iba a golpear el muro y ustedes también lo pensaron muy probablemente ahí vamos, es un doble, es un, no sé si podría considerarse full yo creo que, bueno, cuál es el, cuál es la característica que los hace llamarse fulles que son dos trailers articulados o que son cajas conectadas una tras otra porque si se trata de que sean dos trailers articulados esto es un full también, chequen, mira no más mira nada más los rines totalmente cromados al igual que los del camión está buenísimo este conjunto, ¿eh? y traemos por ahí el rack para poner las cadenas vean eso que prende los focos ahí atrás creo que se le llama rack 286 kilómetros vamos a ver por dónde salimos yo diría que por acá atrás voy a tener que salir I'm gonna manage the half we have to manage, no, a ver cómo le hacemos para salir por dónde tampoco quiero torcerlo todo hacia lo loco yo creo que por acá, ¿verdad? sí por aquí o a ver sí, miren, es lo único que podemos hacer me puedo torcer por aquí, a ver vamos a sacar el dron yo creo que puedo pasar por aquí más fácil, ¿verdad? vamos a pasarlo por aquí a ver si no lo torcemos mucho vamos a casi que tocar la cola del del full con el camión no, 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 no no, porque se está torciendo mucho yo pensé que no se iba a torcer tanto mejor no, mejor no vamos a regresarlo y qué pasó nada, nada yo creo que sí nos vamos por aquí arriba porque si no no se puede y vamos a a tocar por ahí el remolque con remolque y no lo quiero dañar si sube, si sube si subió mira nomás wow qué precisión ahí vamos ahí vamos y no prendí la cámara ahorita la prendo y por aquí cómo le vamos no, 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 no a ver y aquí ya pisamos ¿verdad? ya, ya pisamos ahí está habiendo problemas a ver voy a ver si por aquí hay algo abajo no hay nada vamos a hacerlo para acá y ahora lo abrimos así a ver wow ya valió ya se atoró ahí no, no, no cómo que no cómo que no vamos a sacarlo por acá ¿saben por qué salió? porque le puse bloqueo diferencial es lo que nos hizo no otra vez nos vamos a traer aquí wow ¿really? va de regreso para arriba ya golpeamos por ahí con la rampa esta rara es una báscula creo que sí ¿verdad? y sí pasó ¿eh? sí pasó ni modo llegamos a donde estábamos mira nomás yo creo que lo voy a sacar mejor por a ver ya sé no le voy a dar una vuelta abiertísima para poder hacer lo que intenté al inicio a ver estoy tratando de poner la cámara ahí está ignoran el cochinero que tengo ahí y eso es y eso es eso es ahora sí ya no chocó el remolque con remolque vámonos no lo voy a pesar ni nada nada más nos metemos por aquí y ya wow 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 casi mira estuvimos sanada vean chécate wow todo por andar checando el espejo yo según esto por querer hacerlo real y espejear y demás casi nos andábamos ya comiendo el muro de hormigón vámonos wow 286 kilómetros pues de nada no nos sirvió de mucho haber hecho una ruta corta porque ya pasamos tiempo aquí la palanca ya se zafó otra vez pero pues ni modo mientras a ver vamos a quitar bloque diferencial creo que ya lo quité espero que me deje quitarlo sobre la marcha porque si no lo voy a quitar hasta que me pare no me voy a parar por eso y aunque se truene el mugre diferencial no importa ahí vamos saliendo con lluvias leves es raro porque estamos en Nuevo México y quiero pensar que aquí las lluvias son raras no 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 me hicieron frenear por completo no pasa nada rápido agarramos vuelo y espero no cometer varios errores como por ejemplo en el video del Scania el nueva generación que fueron de hecho pocos errores pero terminamos con veintitantos de daño entonces tampoco quiero que nos pase algo así Albuquerque de hecho si ya les platiqué de verdad del gringo que conocí conocí un gringo que vive aquí en Albuquerque y cuando me dijo que era de Albuquerque me dijo I am from New Mexico Albuquerque ellos le dicen Albuquerque y yo le dije oh yeah Albuquerque y aguas con el neón cada quien a su carril y no pasa nada yo de hecho me abrí de una vez al derecho porque como traemos doble no quiero golpear ni tombar el poste Albuquerque keep right manténgase por la derecha para ir para Albuquerque right and keep left ok vamos para ratón nos vamos por la izquierda ya ven el inglés para todos se usa amigos ah de todas formas podía quedarme en este carril verdad si ah no miren si es por aquí por la izquierda porque no es como un rulo que automáticamente te lleva tú te tienes que mover ratón next left la próxima a la izquierda es lo que dice ahí vamos ahí vamos oh que ya me lo pasé por favor no bueno ya cambió pero de por el coraje aún así me lo iba a pasar y dije nada ya me cobraron ya ni modo si dicen que me lo pasé pues me lo pasé 16 pies 4 inches no 18 18 pies con 4 inches 80 feet 4 inches yo la verdad que no sé medir esa yo no sé medir la altura con esos con esa con ese sistema métrico bueno no es el sistema métrico es el sistema inglés no me acuerdo creo que no bueno no me acuerdo pero vaya que yo no sé usar inches ni feet ni pies bueno pies eso es feet pero no no sé tampoco usar tampoco sé usar yardas ni millas bueno millas más o menos millas sí 1.6 kilómetros es igual a una milla ven la palanca ya está toda floja toda zafada yo creo que voy a mandar a soldar aquí le bajas el cuero y tienes que soldar ahí voy a ver voy a ver que hago porque mugres pinzas aquí las traigo pero nomás no no aprieta o aprieta pero se zafa ni modo uy agua ya me ando yendo por la izquierda es que ando aquí checando porque aquí tengo un 20 aquí abajo a mi derecha es que la verdad aquí hace un calor o sea no sé a cuánto estábamos aquí ahorita en aguas déjenme checo aquí con el móvil aguas calientes 26 grados pero aquí en mi oficina yo creo que estoy no estamos a 29 aguas calientes pero yo creo que la oficina está 32 por ahí más o menos 35 o yo que sé ya vamos a rebasar ahí va la GMC sierra contra la Ford yo prefiero la sierra yo creo que sí y ahí va una rangercita pequeñita ay con permiso amigo con permiso con permiso porque llevo prisa y no llevo los wipers prendidos pues porque está lloviendo pero muy poquito bueno vean igual y si nos hacen un pequeño favor pero si no los prendo la verdad que no me molesta de nada pero pues los voy a prender por si acaso no nada más Santa Rosa Santa Rosa como lo dirían ellos quien sabe 84 South la 84 Sur ahí vamos ahí vamos non-stop non-stop que van a decir este ya se cree gringo ¿no? que dice por ahí cerca de 3 millones en las jackpot cada mes las maquinitas esas creo que es la lotería creo que lotería también se dice lottery porque de hecho yo pensaba que lotería se decía jackpot pero ayer estaba viendo un video y escuché que le decían lottery yo pensé que estaba mal ese término pero no si se le dice lottery entonces jackpot yo creo que significa pues es una de esas máquinas de los casinos de Las Vegas creo creo no recuerdo es una de esas máquinas que le bajas la bolita y en la pantalla está dividida en 3 y tienes que hacer match ¿no? con los 3 tiene que coincidir creo métele 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 uy señora esa del mustang si me puso a a temblar rest area área de descanso si porque si no supiéramos nada de ingles y andamos acá en la manejada en los united rest area no pues quien sabe que será ocupo dormir ya traigo mugre insomnio y ando bien desvelado pero yo no se que significa un rest area no pues le voy a seguir no no pues para eso sirve amigos para eso ahí van los de la prime esta empresa también es súper famosa y muy conocida aquí en los united en los gabachos unidos en el otro lado del muro como el quieran llamar y aquí voy medio frenando porque esta señorita no no frenale frenale órale casi que la voy empujando lo que más odio es que me quiten velocidad es lo que más odio y para que me cambio si no voy a poder rebasar por la durango que esta aqui no lo se no mejor me regreso porque ahi viene uno esas durango me encantan esas camionetas estan buenas ganancias 4193 conductor josh ok yo creo que deberian poner conductores con nombres extranjeros no nombres latinos nombres árades africanos asiaticos verdad no se si si me entiendan no no crean que soy racista ni nada pero pues la verdad es que en estados unidos hay un gran gran volumen de traileros extranjeros hasta taxistas y hasta si pues cuando fui a las vegas hace poquillo los taxistas me tocaron de a varios lugares hasta uno que de macedonia no me acuerdo de donde un lugar asi raro alla por africa un lugar que creo que bueno si habia escuchado de pero asi super rarisimo y hasta te encuentras a los taxistas pues que traen hasta sus turbantes y sus sombreros asi los judios por ejemplo los arabes tambien traen sus turbantes y demas en nueva york tambien me toco ver mucho de eso y entonces no don't get me wrong no no me mal interpreten pero yo nada mas digo lo que vi y digo las cosas como son y yo creo que me quedo por aquí porque por ahí tenemos que dar a la derecha no se sea de dos carriles ya me fregaron mejor me voy por acá y no 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 quemamos balatas quemamos frenos como sea que yo no se si tiene balatas o si tiene otro sistema de tambores o que fregados pero quemamos los frenos para podernos incorporar otra vez se vino la tromba se vino la tromba tres de la tarde tres y media de la tarde y parece que son las siete de la tarde wow voy a abrir poquito más por si viene alguien de hecho la otra vez iba manejando para Jalisco bueno ya íbamos de regreso yo traía la troca y nos cayó una tromba así nos cayó pero buena lluvia y no ya sentía que se patinaba la troca mejor le bajé y me la llevé detrás de los camiones la verdad si nunca había manejado así con tanta lluvia y no pues la camioneta cargada con casi una tonelada de peso y bien levantada de adelante y con llantas lisas en la parte de atrás no pues ahora sí que mejor bájale y llévatela atrás de troca porque si no no llegas llegamos en este caso no le bajo porque traemos sabe cuántas llantas 36 o quién sabe cuántas yo creo que más y todas están nuevas entonces ni modo llegamos vamos a ver este lugar no lo recuerdo así de hecho no recuerdo este lugar ya llegamos a ver dónde tengo que ponerlo es full eso es no me voy por aquí por la izquierda sí porque yo me iba a la derecha pero no está raro esta empresa no había entrado a una de estas así es un costline mining pero es diferente wow hay como cuatro tipos de costline mining aquí en el american vean esa maquinota ahí arriba no yo creo que con la lluvia si se viene para abajo a ver y a ver si si mira nos subimos un poquito a la tierra la grava no sé que sea eso caliza yo creo que es piedra caliza es de lo mismo ahí está mira nada más ahí está vamos a entregar excelente sin daños llegamos de desde santa fe hacia ratón raiden santa fe a raiden ya que está en los gringos unidos pues lo tenemos que pronunciar en inglés aunque esto nos pertenecía a nosotros california nevada nuevo méxico arizona texas eso era de méxico pero ni modo un presidente quien sabe que fregados hizo y todo se fue al carajo continuar happy trucking adiós